Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar de qué es el cyberbullying. Este es el acoso realizado entre usuarios de una edad similar en un contexto social equivalente mediante el aprovechamiento de medios digitales, puede ser un teléfono móvil, internet o a través de videojuegos online. Siempre se usa uno o varios medios digitales. El objetivo es el acoso psicológico a terceras personas. ¿Cómo podemos prevenirlo? En el caso de víctimas infantiles o juveniles, lo importante es una estrecha comunicación entre los padres e hijos. Esta es la clave, que los adultos sepan con quién y cómo se comunican sus hijos, tal y como lo harían en la calle. Aprender sobre las plataformas tecnológicas usadas, sus riesgos, perfiles de privacidad, opciones para configurar las cuentas de la manera más segura y respetuosa de nuestra individualidad y privacidad. Diseñar estrategias de seguridad para las cuentas y dispositivos tecnológicos y acudir a las autoridades apropiadas en caso de darse un acoso virtual. Suspender de inmediato el contacto con los abusivos, bloquear, silenciar, denunciar la mala conducta a los administradores de la web o, en el peor de los casos, suspender temporalmente la cuenta y la participación de la víctima en el espacio digital. Evitar la difusión voluntaria de material delicado. Y lo más importante que podemos como adultos hacer es un uso adecuado de la virtualidad y, con nuestro ejemplo, enseñar a nuestros hijos.